hola 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 a todos hoy les quiero presumir las nuevas siguritas que se unen a la colección anteriormente ya les había enseñado que teníamos completa la colección de caballeros dorados de lego y adicionalmente teníamos a dos caballeros de bronce ahí aquí y hace ya pero el día de hoy se unen a la colección más figuritas muy agradables se une el caballero de los hielos yoga de cisne un aplauso para yoga bravo 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 y se une el heredero del caballero dorado más poderoso el que se convertirá en el caballero más poderoso de todos los tiempos son de andromeda bravo 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 y también se une el día de hoy shiru de dragón el gran shiru de dragón de los favoritos de los fans bravo bravo ahora sí estimados amigos tenemos a los cinco caballeros de bronce y a los caballeros dorados y en esta colección del lego no podía faltar a la mera mera razón de ser de saint sella y me refiero a athena aunque para muchos es una diosa muy inútil debemos decir que está muy guapa incluso el lego y así ya tenemos a todos los caballeros dorados y a los cinco caballeros de bronce más athena y vamos a cambiar de posición voy a poner la sella aquí el lado de athena voy a cambiar aquí a yoga y aquí atrás hito debe estar el caballero dorado más poderoso shaka de virgo junto con athena y el héroe de héroes hay lloros de sagitario y así queda increíble esta colección en un próximo video ya podemos recrear lo que pasó en la casa de libra pero será en un próximo video mientras les quiero presentar como quedó esta parte de los caballeros dorados más los de bronce de lego vean esta imagen como escuchando blue forever o sol del dream o cualquier melodía de saint sella tengo más vid tengo más figuritas que se unieron el día de hoy vamos a verlo en otro video hasta luego vamos a verlo en otro video vamos a verlo en otro video